¡Señor Mehmet Zikri! ¡Bienvenido! Gracias, Osman. Buenas noches. Buenas noches, papá. Perfecto. ¿Sí te quedó bien? Les dije a Perk y también a Onur. ¿A dónde van todos? Bueno, iremos a cenar para despedir a Piner. Me parece bien. No se desaparezcan. O estaré obligado a vigilarlos. Tan obstinada, mi nieta querida. Estás muy hermosa esta noche, Gumus. ¿Y Zafille dónde está? En su habitación. Bien, entonces iré a ver televisión con ella. Claro. Vaya. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Abuelo. Rápido, te están esperando. Disculpe la demora, recibí un llamado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!